El próximo lunes 11 de octubre, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y los miembros del Gabinete de Energía explicarán a detalle la reforma eléctrica para que los mexicanos la conozcan bien. Así lo informó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Indicó que en caso de que se apruebe esta iniciativa de reforma, se podrá reconstruir los hechos de la reforma energética y transparentarla de cara al pueblo. Con esta reforma eléctrica se va a informar lo que hicieron con la llamada reforma energética, que la gente no supo. Vamos a poder reconstruir los hechos, desde cómo echar que hicieron a dar una campaña en medios costosísima, en donde decían que si se aprobaba la reforma energética iba a bajar el precio de la luz, que iba a bajar el precio de los combustibles. Incluso para aprobar esa reforma energética sobornaron, le dieron dinero a legisladores para que votara. ¿Qué sucedió? Pues se benefició a empresas, sobre todo extranjeras. Explicó que la iniciativa que envió a la Cámara de Diputados consiste en buscar un equilibrio que el 54% de la energía eléctrica lo genere la Comisión Federal de Electricidad y el 46% las empresas privadas. No se afecta a ninguna empresa, no se expropia a ninguna empresa. Pues actualmente la Comisión Federal de Electricidad está subsidiando a las empresas particulares, comprando energía eléctrica a precios elevados a las compañías extranjeras con el truco que las compañías particulares no pagan por la transmisión de la energía que produce, sino que lo hace la CFE. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.